No, yo en algún momento sí tuve que hablar con mi mamá y decirle, no estés tan estresada, tan preocupada, y no es, es sencillo decirlo, ¿no? Pero para un papá no es fácil hacernos caso, de que oye, no tengo un empleo y de que me preguntas cómo estoy, es como que relájate un poco también, ¿no? Estamos haciendo otro tipo de actividad a la que tú estás acostumbrado a ver como trabajo, pero aprende a validarla como tal, aprende a no desesperarte porque no tengo un contrato, porque no estoy asegurado, porque no estoy generando puntos. Pero siguen tus valores, güey. No, claro. Siguen tus valores, sigue tu disciplina, tu responsabilidad, tu voluntad, siguen tus valores. Y muchas veces... Es difícil verlos en otro sistema, güey. Sí, y muchas veces le he escrito al viejo y le mando foto de, mira, una de la mañana, ¿no? Y estamos chingándole, acomodando la mercancía, etc., ¿no? Y es como que... Y me queda toda esta chamba, ¿no? Todavía va para rato, y él está trabajando también. Y me dice, pues échale ganas, ¿no? Y digo, esta es la chamba que no se ve. Y me dice, sí, siempre va a haber trabajo que los demás no ven. Y por lo tanto, o cuestionan, o no valoran, o tienen la duda del... No, y te pueden decir, yo lo he dicho varias veces, que te pueden decir, pero si tuvieras un trabajo seguro no estarías trabajando a las dos de la mañana, güey. Claro, claro, pero sin la oportunidad de crecer tampoco. Tienes un tope. Sí, exacto. Mira, es su chamba preocuparse, güey. Eso yo lo he entendido totalmente. Es su chamba, güey. Si tú tuvieras, este... 500 millones de dólares, se preocuparían por tu contador, güey. Que no me lo roben. Sí, que no me roben. Sí, y si tuvieras un contador, se preocuparían por tu banco, güey. O porque no te interesa el dinero, o porque... O porque no me secuestren. O sea, siempre hay una preocupante. No sé, güey. Es instinto, güey. Es instinto.